¿Cómo se despediría, ya que lo conoces tan bien y es compenetrado con este personaje, ¿cómo se despediría Goku de Akira Toriyama? Goku le diría, me acabo de enterar de que ya no estás aquí, así que ya no podremos seguir jugando o peleando, no lo sé, pero ¿sabes qué? No necesito reunir las esferas del dragón para traerte a la vida, la realidad es que no te has ido, ¿sigues aquí? No, no te vas, tú te quedas. A ti no hay que revivirte, eres eterno. La verdad es que, como yo siempre digo, nosotros solo estábamos trabajando, nunca pensamos que se iba a levantar esta ola de fans, que nos iba a traer viajando por todo México, por toda Latinoamérica, por Estados Unidos. Cuando empezamos a grabar, cuando Goku creció, que es cuando yo entro a Dragon Ball, no tenía la proyección, no tenía los seguidores que tiene ahora, así que no, no podíamos haberlo anticipado. Hay gente que me pregunta, ¿qué sentiste cuando te dijeron, Mario, tú eres el elegido? Nada, porque no sabíamos actualmente si sucediera, la gente diría, uy, ¿a quién me va a tocar? Pero en ese momento no, no fue nada trascendente. Llevas toda una vida en el doblaje. ¿Cuántos años llevas en el doblaje y cuántos años dedicaste a Goku? Llevo 41 años en el doblaje y tengo 28 años doblando a Goku, Dragon Ball, que ahora en estos meses próximos habrá que grabar la nueva saga Daima, la nueva saga de Dragon Ball, que llegará para finales de año, creo, a televisión. ¿Cómo te tomó su muerte? ¿Por sorpresa? Muchísimo. La verdad es que una persona de 68 años actualmente es considerada una persona joven que tiene todavía mucha vida por delante, mucha experiencia, por supuesto, pero no son edades que uno considere ya como del final de la vida. Creo que sí fue un balde de agua muy grande, no lo puedo digerir todavía porque él estaba al frente de este proyecto nuevo, siendo que de pronto no estaba tan al frente, pero esto lo llevaba él directamente y desafortunadamente pues lo deja. Y creo que había otros planes por ahí que tal vez se van a materializar más adelante por el equipo de trabajo, ya no directamente por él. Pero bueno, sencillamente es la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, ¿cuántas temporadas grabaste con Goku? Mira, son 28 años. Fueron, básicamente, Dragon Ball se divide en Dragon Ball, así sin nada más. Yo ahí entré en el episodio 100 aproximadamente, fueron como 30 episodios. Luego viene Dragon Ball Z, que son 291 episodios. Luego viene Dragon Ball GT, que son 60 y tantos episodios. Luego, y 20 películas además. Y luego hubo un tiempo que no hubo nada. Luego vino Dragon Ball Kai, que es Dragon Ball Z, pero le quitan tiempo que le sobra realmente. Luego ya vino las películas nuevas, La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer. Viene Dragon Ball Super, que es la saga nueva, que fueron 131 episodios. Y un par de películas después de esto. Y ahora viene Daima. Claro. A eso vamos. Insisto, tu voz es de muchísimas series. De pocos animes realmente. En América Latina se han visto animes, pero no del impacto de... ¿Esto te permitió entrar un poquito o conocer un poquito más del mundo del anime? Sí, por supuesto. Evidentemente el anime existe desde que yo era niño. Yo crecí viendo Meteoro, Marino, La Princesa Caballero. Digo, Heidi evidentemente, ¿no? Y todas aquellas que son unos melodramas de llorar. Entonces, bueno, el anime ha existido siempre desde Astro Boy. Pero durante un tiempo no se dobló y de pronto apareció Los Caballeros del Zodíaco. Luego Dragon Ball, y luego vino Sailor Moon, y Digimon, Pokémon, etc. Y hay una producción en Japón enorme. La verdad es que Dragon Ball es un clásico. Pero la producción diaria y constante de anime en Japón es inmensa.